Las cinco celebridades que dieron su primer beso en cámara. Para nosotras, nada más importante como el primer beso. Pero para algunas celebridades, esto no pudo ser tan especial. Se dieron su primer beso en cámara y mientras trabajaban. Hoy te traemos cinco famosos que tuvieron que vivir esta situación por primera vez en la tele. Les habrá dado mucha vergüenza. Miranda Cosgrove. La estrella de Escuela de Rock se dio su primer beso con Nathan Kress en iCarly. Siempre creímos que Freddy y Carly harían una linda pareja. Victoria Justice. La hermosa actriz y cantante dio su primer beso a Cole Sprouse en la vida de Zack y Cody. Lo peor de todo fue que se lo tuvo que dar delante de toda la audiencia. Se habrá sonrojado. Selena Gómez. Se dio su primer beso con Dylan Sprouse en la vida de Zack y Cody. Al igual que Victoria, Sel también tuvo que dar su primer beso delante de todo el público. Mila Kunis. La bellísima actriz se dio su primer beso nada más ni nada menos que con su actual pareja y con el que tuvo su primera hija, Aston Kutcher. Esto fue durante That 70 Show. Mila confesó haber estado súper nerviosa e incómoda en ese momento. El primer beso de Debbie también fue con Cole Sprouse. Todo un rompecorazones de la tele. Victoria Justice y Debbie Ryan tienen más en común de lo que nos imaginábamos. Y así fueron los primeros besos de estas talentosas estrellas. ¿Qué te parece ser besada por primera vez en cámara?